Muy buena inquilina, por cierto, no puedo poner en una sola pega, mujer maravillosa, divertir un tipo maravilloso, ojalá vayan bien los dos. Paga religiosamente. ¿Cómo? Que paga religiosamente. Religiosamente o ateamente, pero cumple con su obligación. Qué placer tenerla. Igual. Ah, yo creí que me vas a hacer un placer. Tengo un placer tenerla, tenerla como inquilina. Sí, un placer tenerla como inquilina, como amiga, como todo, es una mujer maravillosa.